El secretario, bueno, Enrique, nos planteó ya el proyecto urgente para que apenas culminaran los Juegos Evita, tuviéramos ya la alternativa para toda la comunidad de Vargas y en general de toda la ciudad, de los natatorios, digamos, que es lo más importante. Así que, como es costumbre, en diciembre, apenas terminaron las clases, el mismo 16 de diciembre, ya pusimos a consideración lo que nosotros ofrecemos, que es escuela de natación. También están todas las actividades orientadas a la enseñanza de la natación. Creemos que es muy importante hoy saber manejarse dentro del agua. Casi todo el mundo tiene una pileta en el fondo de su casa, aunque sea una pileta bajita, pero también nos enteramos de muchos accidentes. Por lo tanto, creo que es muy importante saber manejarse, que una criatura de 4 o 5 años sepa sumergirse, incorporarse. Bueno, los profes han hecho una planificación. Está a cargo de la profe Noelia Díaz, esta coordinación de la escuela. La escuela funcionamos de martes a viernes, toda la escuelita, niños de 5 a... No tenemos límite de edad a partir de los 5 años. También tenemos escuela para adultos, los miércoles y viernes de 20, 30, 21, 30. Tenemos Acu Aerobic, los martes y jueves de 20, 30, 21, 30. Y la pileta libre, que puede concurrir el público en general, de martes a domingo, de 15 a 20 horas. O sea que hay un ofrecimiento importante para toda la comunidad de La Rioja, ¿no? ¿Algún requisito en particular para venir, ya sea a las diferentes actividades o la pileta libre? Sí, nosotros lo que pedimos es el certificado médico. Primero por la exigencia de aquellas actividades que son regulares, ¿no? Por ejemplo, la escuela de natación a la mañana, la escuela de natación y acueróbica a la noche, que son por lo general gente adulta la que viene, que se haga su chequecito y traiga el certificado médico, la gorrita de baño en el caso de las mujeres. Y pileta libre, le pedimos un certificadito médico que es el básico, todo lo que es pediculosis, micosis, todo lo que son esas cositas, como para que los nenes se vayan tranquilos. De todas maneras, el agua está muy bien cuidada, con todos los productos que corresponden. Y el tema del traje de baño, ¿no? Porque vos habrás andado por todas las piletas y la primera queja es el traje de baño. Vienen las mujeres y las chicas y te dicen, ¿me puedo meter con short y remera? Claro, no, no, no. Pero si vas a una pileta, es más, hay otras propuestas que son peores todavía, ¿no? Pero bueno, es una pileta y hay que usar traje de baño y la mujer es bella por dentro, por fuera y no tiene que tener ningún pudor de ponerse un traje de baño porque, digamos, creo que es lo más importante de poder expresarse. No podemos venir a hacer toples tampoco, ¿no? Tendríamos que hablar con el secretario, no se lo hemos planteado todavía, pero estimo que no. Bueno, justamente estamos acá con el secretario. No, no, me dice, no se puede hacer toples porque a mí no me gusta el tema de la marca. Después en el Corpiño. Bueno, pero qué sé yo, no sé. Se lo van a tener que bancar a la marca. Imposible. Bueno, han puesto desde la Secretaría de Deporte a full el funcionamiento de las piletas en Vargas, en el Parque de la Ciudad, como una de las prioridades, ¿no?, en este verano. Sí, totalmente. Fue lo que pidió el gobernador y nosotros, cuando terminó, antes de que terminen los Juegos de Vita ya estábamos hablando con los distintos directores, nuestro gabinete dentro de la Secretaría de Deporte, para que no pasara lo que ha pasado otras veces, que no teníamos las piletas en funcionamiento. Y bueno, y hoy, gracias a Dios, podemos estar viendo esta realidad de que ya tenemos 100 chicos en la escuela de natación, de que en lo que hace a pileta libre a la tarde tenemos aproximadamente 300 y 150 asistentes por día. Obviamente que el fin de semana eso se agranda, viene mucha más gente. Y es muy importante en este calor que hace en La Rioja tener los natatorios listos y en óptimas condiciones como existen estos, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de poder dar esta oferencia en un sentido distinto, que no es colonia de vacaciones, sino que es escuela de natación. Inclusive estamos hablando con el licenciado Enzo Yerapaes para brindar cursos de primeros auxilios, en lo que hacen los natatorios, porque como decía el director, vemos con mucha preocupación en que en las piletas chicas de las casas, por ahí los chicos no saben cómo manejarse y terminan pasando tragedia. Así que, bueno, pero en lo que hace a esto, muy contento. Como decías vos también, en esta etapa es cuando a los padres ya se les acaba el amor y empiezan a buscar dónde poner sus hijos. Y en La Rioja, lamentablemente, tiempos atrás, no había demasiadas alternativas en la capital. No, no, y lo que es más importante, en un costo prácticamente muy bajo, lo que están cobrando en otros lugares es muy alto. Creemos que nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de brindar esa oferencia, como decía recién, en un costo que se pueda pagar, no algo que no se pueda pagar. En este caso, en esta pileta, porque es escuela de natación, pero en lo que hace al polideportivo de Evita va a ser totalmente gratuito, tanto la colonia como la pileta libre a la tarde. Yo iba a jugar mucho al basque ahí, veía chicos que no tenían el pecunio para poder pagar la asistencia y estaban colgaditos detrás del alambrado. Eso me marcó y bueno, le hemos pedido al gobernador y en el acto asistió, es decir, que eso sea libre y gratuito en lo que hace el polideportivo del barrio San Vicente, el polideportivo Evita. Y en lo que hace la colonia de vacaciones... Pero, digamos, resguardando todas las medidas de seguridad, ¿no? Totalmente. Con cuestiones de higiene... No, todo, todo. Nosotros tenemos un staff de médicos que inclusive estamos trabajando mancomunadamente con salud, con el tema de la pediculosis, de los hongos, de todas esas cosas, micosis, hablando, no hongos, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando con mucha conciencia y muy técnicamente. Los profesores, la colonia de vacaciones de Evita va a ser igual que acá, igual que en el Parque de la Ciudad. Y en el Parque de la Ciudad es una temática distinta, porque ahí estamos trabajando varias áreas mancomunadas. Secretaría Técnica y Legal de la Gobernación, el diputado Alberto Paredes Urquiza, la gente de la juventud con Juan del Moral a la cabeza, la coordinación de la Secretaría Técnica y Legal de la Gobernación. Y en el Parque de la Ciudad estamos llevando de todos los barrios en colectivo, hoy tenemos 270 niños en el Parque de la Ciudad, en una colonia de vacaciones, del barrio argentino, en coordinación con los centros vecinales, del barrio San Vicente, de varios barrios. Y bueno, ahí reciben una colación, reciben, hay un staff de 20 profesores, obviamente con el tema de los médicos, con todo como corresponde, con la seguridad que corresponde, y le estamos brindando. Ahí sí es colonia de vacaciones, o sea, es el tema lúdico, el tema de recreación y también la pileta. Y a la tarde, a la tarde es pileta libre, y a la noche también a cuadro, y como decía el profe también allá. Y lo que es distinto en el Parque de la Ciudad, hemos montado un escenario que de jueves a domingo va a haber espectáculos. En el mismo momento donde esté la gente a la tarde, van a empezar a sonar distintos espectáculos para que la gente... Y también en el Parque de la Ciudad tenemos una actividad fuera de la pileta, lo que hace a fitness, lo que hace a camionetas guiadas. Así que estamos trabajando fuertemente, no tenemos vacaciones nosotros los de la Secretaría.